Las patrullas abandonadas en Santa Ana Chiautempa, Tlaxcala, se podrían convertir en esto, unidades de rescate animal y salvar la vida de cientos de especies. Es por ello que la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal de Puebla, URSSBA, ha puesto la mira en estos vehículos para darles un mejor uso. Nosotros somos la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal, somos una asociación civil legalmente constituida que se encarga de la atención de emergencias de manera gratuita para animales. Esta es dividida en dos secciones, en rescate técnico, que es toda la extracción de animales en zonas de riesgo con equipo especializado y servicio de ambulancia gratuita. Bueno, fue a través de un reportaje que hicieron en el que nos dimos cuenta que había problemas con algunos de los vecinos que habitan por allá, que manifiestan esta molestia por unidades que están en completo estado de abandono. A decir de los integrantes de la URSSBA de recibirlas en donación, una de ellas se destinaría para iniciar con el servicio en el estado de Tlaxcala. Llegar a ser un proyecto un poquito más grande de fundar la unidad de rescate allá en Tlaxcala, ya que también hay muchos casos de animales heridos o que requieren atención y que posiblemente nosotros podríamos armar allá un grupo con los mismos ciudadanos y brindarles toda la capacitación necesaria para que ellos puedan empezar a trabajar. La otra sería enviada a Amozoc, Puebla, donde los voluntarios se tienen que mover en bicicletas o taxis, pues no cuentan con un vehículo propio, pero siempre con la convicción de ayudar a los que no tienen voz. Pero pues no se da el mismo servicio que cuando vas con la unidad, con una unidad como es aquí en Puebla, ¿por qué? Porque sí hace muchísima falta. En Amozoc pues realmente está muy abandonado lo que es el tema de protección animal, de bienestar animal, entonces los reportes que hemos tenido pues sí nos tenemos que ingeniar para que una de dos nos acompañe en Puebla o ver allá qué materiales o con quién contamos para poder acudir a los servicios. De consolidarse el proyecto el beneficio sería para cientos de animalitos, pues los vehículos se equiparían con todo lo necesario para mantenerlos a salvo. Como por ejemplo esta unidad que está atrás de mí, fue una unidad que ya se iba prácticamente para la basura y que nosotros le dimos una segunda oportunidad. Ellos le estarían dando la misma oportunidad a esas unidades que se podrían ir pues a la basura, a hacer comprimidas o pues estar ahí únicamente agarrando espacio y ellos les podrían dar este nuevo trabajo para que puedan hacer una labor altruista. La URSS va Puebla ha participado en sucesos que han marcado a nuestro estado, como el caso de Tamborcito, un perro apuñalado en el barrio del mismo nombre, la mata perros en bosques de San Sebastián y lo más reciente un exhorto para el rescate de Spy y Spiky que cayeron al socavón. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti13.